Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, lo siento por la voz pero tengo un poco la garanta cojida, no se porque me cuesta hablar Pero bueno, estamos en un nuevo unboxing que os va a extrañar a muchos de vosotros que sigáis el canal un poco, ¿vale? Porque ya sabéis que no soy mucho de estos juegos, aunque si los suelo jugar, pero en el canal lo que os enseño No suelo jugar mucho a estos juegos y la verdad que llevo ya las últimas 3 entregas sin comprarlas, no las he jugado, ¿no? Pero cuando salió el trailer de este juego, pues dije que algún día me gustaría jugarlo porque tenía una pinta bastante decente, ¿no? Y es el, bueno ya veis en el título, tampoco hay mucho misterio, pero bueno, es el Call of Duty, el Infinity Warfare Y además con caja metálica, como veis, me lo encontré de segunda mano y fijaros el estado de la caja metálica, es brutal O sea, es que no tiene ni una sola raya, ¿vale? O sea, es impresionante, no sé, la verdad muy bien cuidada la caja metálica Y deciros que me ha extrañado que este juego sea el más barato desde Ghost de los Call of Duty Porque no había visto a este precio un Call of Duty, pero hace mucho, o sea, desde el Ghost No había visto este precio, incluso el Advance Warfare era 15€ más caro de segunda mano, de primera, no lo sé Que este juego, entonces no lo sé si es tan malo o simplemente por su fama ha bajado de precio O no tengo ni idea, yo la cosa es que bueno, además de la caja metálica, que ya sabéis que me encanta, ¿vale? Quería jugar a este juego porque me atrajo de alguna forma, pero tampoco quería pagar 60-70 pavos Porque no, no es el juego, el típico juego que le he hecho muchas, muchas, muchas horas Bueno, quitando el Black Ops 2 que le eché muchísimas horas al multijugador, la verdad De los únicos multijugadores que, y Battlefield 4, de los únicos multijugadores que he jugado así mucho Y bueno, si queréis, ahora que estoy en una época de mucho trabajo, no sé, de alguna forma No sé por qué me apetece jugar a juego multijugador, o sea, echar 2-3 partidas para despejarme Y volver a jugar, volver a trabajar, ¿no? Entonces, me apetece mucho el hecho de echar un par de partidas 3 al multijugador de este, al zombies o al multijugador Y trabajar, entonces si queréis que haga un directo del multijugador con vosotros, por supuesto Simplemente ponedme en los comentarios, oye, para que vea que os queréis o no queréis, ¿vale? Y haré, porque no sé, me apetece algo jugar un poco... no sé, me apetece, no sé Vamos a abrir un poco el disco, aunque no tiene mucha cosa adentro, pero bueno Como podéis ver, ¿vale? Ahí está el disco Y aquí el Season Pass, cómprate el Season Pass por 60 pavos más No, gracias, no Season Pass, ¿qué? ¿Qué pone aquí? ¿Un código? Espera un momento Va a acceder al contenido descargable del juego Ah, va, pero este está ahí a... estará canjeado, supongo, al ser de segunda mano Vale, pues sin más, ya veis el juego Y luego hay... hay otra cosita que me he cogido Que yo... la verdad que, bueno, suelo ir comprando de vez en cuando, muy de vez en cuando Siempre los leo digitalmente Pero... pero me compro un poquito los... los cómics que más... En realidad esto no es... a ver, esto de los que leáis cómics me mataréis Pero yo cuando leo un cómic en internet, ¿vale? Vamos a decirlo así Leo los que más me interesan por la historia, por lo bien escrito que están o lo que sea, ¿no? Pero cuando los compro, me gusta comprarlos por los dibujos que tienen O sea, me gusta mucho que... que esté bien sombreado, bien dibujado, no sé De alguna forma estos cómics me... me motivan para... para dibujar, ¿no? Porque me gusta mucho dibujar cómics... bueno, dibujar cómics Intentar dibujar cómics Me gusta mucho Y entonces, bueno, vi esta y dije, pues venga Para... para la saca, ¿no? La edición especial, el número 56 De Los Vengadores Y ahí está... vamos a abrirlo Y la verdad que me gusta mucho porque después Veo algunos... algunos dibujos y tal Y algunas viñetas Y me pongo... pues me pongo a dibujar Esas viñetas o con otros personajes o lo que sea No sé, me gustan mucho, ¿no? Entonces lo que compro normalmente Es... los bien dibujados, ¿no? Y hay un cómic de Spiderman que vi especialmente Que me gustó mucho el dibujo De los cómics que más me gustaban el dibujo Y entonces... ya podéis ver... ya podéis ver un poquito aquí A ver... opa Ya podéis ver un poquito aquí el dibujo, ¿vale? Tampoco voy a enseñar el cómic entero Pero bueno, ahí veis un poquito, ¿vale? Lo que es la portada, me gusta un huevo Y poquito más En este unboxing he hecho estas dos cositas Tengo otros unboxings preparados Pero bueno, ya os subiré Durante la semana o lo que sea Porque ya sabéis que ahora Por los trabajos que tengo Pues tampoco tengo tanto tiempo Y entonces prefiero hacer varios, ¿vale? Para que tengáis en distintos vídeos Y para que pueda... Pueda subirlo durante la semana Y así, pues... Ganar un poco de tiempo En lo que respecta... A esto, al trabajo, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado este unboxing Ya sabéis, si queréis que juegue online con vosotros Simplemente dejarlo en los comentarios Si no queréis, pues decir que no Y sin más Jugaré yo solo tranquilamente Y... Poco más Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente No olvides nunca tu deck Así que nada Un saludito Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!